La gente que no pueda justificar el ingreso por temas laborales, principalmente por temas laborales o temas de primera vivienda a la entrada de la Comuna Algarroba va a tener que devolverse. O sea, las personas que tengan segunda vivienda, insisto con esto, no pueden venir a Algarroba o a la provincia a pasar la cuarentena. Deben quedarse en sus casas o lugares de origen. Por favor, obedecer esta norma. Nosotros ya en Algarroba tenemos 7 contagiados, donde se han tomado todas las medidas sanitarias respecto a la cuarentena. Y ya no estamos dejando ingresar a nadie que no tenga su primera vivienda o que no tenga una condición laboral o una situación urgente que entrar a la Comuna Algarroba o a la provincia de San Antonio. Lo más importante es que la gente entienda que estamos en un periodo de cuarentena y tenemos que tomar los resguardos que eso significa. Nos estamos de vacaciones, la gente no puede venir aquí a pasear o a pasar su cuarentena porque deja su vivienda habitual. En ese sentido, hemos ya devuelto alrededor de 15 personas el día de ayer, porque su vivienda habitual no era Algarrobo ni era ninguna comuna de la provincia de San Antonio. También se ha detenido gente y bueno, hoy día estamos en una campaña que tiene que ser muy relevante, tomar conciencia que el que no se siga expandiendo a este virus depende absolutamente de la responsabilidad individual y eso va a afectar de manera colectiva a mi comunidad. Así que yo creo que no podemos cansarnos de decir que esto es muy, muy relevante, el rol que cumplo, el rol activo que tengo que cumplir hoy día de cuidarme y de cuidar a mis seres queridos.